P.E.G.I. 18 ¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí en Epic Games y el sexto juego, aquí lo tenemos, Metro 2033 Redux, juegazo. No podéis pasar la oportunidad, simplemente entráis, no reclamáis, yo ya lo tengo, sed felices, cuidados y no olvidéis oír a la luna, chao chao. These things I have done, my hands are blackened with blood, my soul is damned to purgatory. These things I have done, my soul is damned to purgatory. He cannot be allowed. If I could have my time again, I would, and then maybe I could become a good man. These things I have done. ¡Gracias!